Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy traigo para ustedes un nuevo video hablando sobre el capítulo de hoy en el desafío de POTS 2022. Y sin duda vamos a darle inicio hablando sobre lo que venía a suceder el día de hoy miércoles y que veríamos el enfrentamiento en el desafío de muerte. Un desafío que sin duda alguna pues ya estaban listos todos los competidores, los cuatro hombres que se iban a enfrentar y que sería la última prueba de enfrentamiento de hombres. Antes de pasar a la siguiente fusión que van a tener los equipos. Por lo tanto lo que sabíamos es que ya claramente teníamos dos de alfa y dos de gama. Pero sin duda todavía quedaba la duda de saber qué iba a pasar con lo que faltaba del circuito anterior que era el castigo. ¿A quién le tocaba ese castigo? Pues lamentándolo mucho ese castigo le tocó a alfa. Alfa ha decidido beta que ellos serían los que le darían el dinero que tendrían que quitar los 15 millones de pesos. Y al parecer alfa es el equipo que menos dinero tiene. Esto ha hecho que sus participantes queden con muy poco dinero. Incluso lo que podemos ver es que ha sido una gran pérdida económica para ellos. Mientras que los hombres se van directamente a lo que es el desafío a muerte. Un desafío que cada vez se coloca más difícil. En esta ocasión los hombres iban a tener que arrastrar con una escalera por todo el circuito. No podían tocar el piso. Tenían que pasarla de un lado al otro. Y que sin duda alguna cansaría muchísimo más a los participantes. Lo que vemos es que el desafío realmente ahora es donde va a traer pruebas difíciles. Para todos los participantes que sabemos que ahora se fusionan. Y serán solamente dos equipos que se enfrentarán fuertemente constante en cada prueba. Y cada prueba irá aumentando su rigor. Por lo tanto lo que vemos es que después de que los participantes llegaban a donde deseaban. Con esta escalera tenían que subir y liberar un saco. Luego de ese saco tenían que volverlo a llevar al otro extremo de la misma forma. Con las escaleras sin tocar el piso. Y una vez allí podían liberar dos balones. Dos balones que una vez tuvieran tenían que pasar de un platillo a otro platillo. Hasta poder llegar a un lugar donde lo encestaban. Nada fácil. Veamos participantes que se les dificultó la prueba desde el comienzo. Como uno de ellos a criollo. Lo vimos demasiado lento. Muy cansado. Se le podía ver en su cara el agotamiento físico que tenía. No era nada saludable lo que se veía en esta competencia. A algunos participantes se les veía el desgaste físico. También el hambre que podían tener. Pero sin duda alguna es algo que tienen que enfrentar los participantes. Porque o lo tienen todo o no tienen nada. Por eso tienen que salir a luchar cada día. Ahora esta semana se viene a jugar el enfrentamiento. Pero es por el salvocuardo de las mujeres. Mujeres que están demasiado amenazadas. Y son las del equipo Gama. Pues hemos visto que Alfa y Beta se han unido. Para poder ir en contra de todas las chicas de Gama. Así que por lo tanto tienen una sola opción. Y es ganar. Así que ya veremos qué va a suceder en estos próximos capítulos. Porque es importante. Pero hablar de aquí la salida de Otoniel. Quien no pudo culminar la prueba. Y así tuvo que despedirse del desafío. Así finalizamos. Adiós.